Nació el bebé de Gracie Rendón y Mike Bahía, el nacimiento del bebé de Gracie y Mike ya es un hecho. Este jueves 21 de abril compartió Mike en su cuenta de Instagram una historia en la que se ve a Gracie sentada en la camilla de un hospital. Gracias, increíble mujer, señaló. El artista publicó en el feed una imagen adicional, la impronta de la huella plantar del recién nacido. A partir de hoy dejamos huella, compañera Gracie, te admiro, te respeto y te celebro. Sigues llevándome a otro nivel, eres increíble, te amo siempre, agregó. Felicidades por este nacimiento a los dos cantantes por este bebé. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es Que Fuerte TV.